Después de una larga discusión sobre las reformas al artículo 123 de la Constitución para garantizar vivienda digna para las y los trabajadores mexicanos, las mexicanas y los mexicanos, voy a votar. Quiero que vean cómo votamos. Hay un tablero electrónico, se pone la huella digital y aparecen tres luces, verde, rojo, amarillo. Cuando Parpadea indica que es momento de votar, el verde es a favor, inmediatamente aparece en el tablero que está frente a mí. Hasta arriba, del lado derecho, está mi nombre y mi voto a favor. Y hago una reflexión. Muy distintos los tiempos en los que la vivienda de las y los trabajadores era un negocio, que el neoliberalismo convirtió en espacio y refugio de ladrones, traficantes de influencias que se hicieron de contratos a través de la construcción de vivienda. Que hizo encarecer este derecho donde las y los trabajadores tenían que contraer deudas de vivienda de mala calidad en lugares muy lejanos a su trabajo, muchas veces lejanos a todos los servicios, lo que hizo que los cárteles inmobiliarios crecieran con impunidad a lo largo y ancho de todo nuestro país y por supuesto que dejaran en el abandono aproximadamente 600 mil viviendas. Estos negocios que fueron hechos al amparo del poder público en contra de la clase trabajadora se acabaron. No más vivienda cara, de mala calidad y en lugares no aptos para el desarrollo de la vida cotidiana. Hoy estamos impulsando ya con estas reformas la garantía del bienestar de las y los trabajadores de México. Pero no solamente eso, hemos facultado al Infonavit para que ejecute obra. Esto hará a un lado a estos cárteles inmobiliarios abusivos que hoy tenemos en el país, pero también hemos aprobado la construcción de más vivienda para los y las pobres de México. Un millón de construcción de viviendas tendremos a partir de este gobierno que se destinarán para los jóvenes estudiantes en calidad de renta, para las mujeres y los hombres más pobres de México con incluso el 0% de interés. Y por supuesto vamos a tener acciones de vivienda que cumpla con todas las normas que hoy ha emitido ya Naciones Unidas respecto a todas las cualidades que debe de tener la vida para la sobrevivencia y el bienestar de las y de los seres humanos. Así es de que avanzamos, ha dejado de ser un privilegio, es un derecho, porque el derecho fundamental de cualquier ser humano es tener la garantía de cuidar y proteger bajo un techo a su familia. Es la mayor felicidad que puede tener una persona, saber que tiene una casa propia con una escritura que le garantiza un patrimonio para que la familia no ruede de un lado a otro sin esa certidumbre de la cual parte toda la seguridad. Así es de que felicidades a las y los trabajadores de México. Muchas gracias por permitirme ser útil y ser parte de este segundo piso de la Cuarta Transformación. Que viva México y que viva el pueblo de México.